Los de lo malita Para el pato El pícalo abuelo El que sabe, sabe porque aprendió El tito Para que ven que si son discos de dormir Como yo que baila tú Mi rumba El pueblo de La Pau Amor, ¿puedo bailar con La Pau? Sí, digo que sí Quiero bailar esa guaracha con La Pau Ahí está el abuelo Iván el monstruo El alacrán El pícalo abuelo El pecado El pícalo abuelo El pícalo abuelo Sí te deja, pero una madiza ¿Qué pasó, Pau? Sí, sí me va a dar una madiza No creo Ya viene mi compadre la combiamba No es cierto pa'o, no me pega Yo la do' Eso creo Vale valor muchaco Esos tambores Esos tambores Oye el tramposo le toca a Tina Y no tengo Tina Ahí están los cueros Ahí viene la combiamba Ahí viene la combiamba Nos vamos Ya viene la combiamba Ahí está DJ Vampiro Ya se fue mi pao Danza mi pao Yo quiero bailar con mi pao Aunque se enoje el billo Dice agua La maquina dice agua Hasta los cacheteros Si pao bailamos como no Privado Privado De 200 varos Oh, sí Tramposo y Dillo, saludos desde San Diego Cuídense y vos ya se bendiga Ay, ya bien, mi pao Venga, venga la flauta ¿Cómo dices? Ay, zaparatito Niños malos de Loma Linda Malditos y aferrados Ya me voy, señores Voy a ir a bailar con la pao Ok, hasta aquí Hasta aquí el que sabe, sabe No lo son padre Compadre Pues muchas gracias Por haberme invitado otra vez en la cabina Primero me voy a despedir de la pao Pao, luego bailamos Deja que se vea el mamilático Aunque se enoje el Villos Bueno, señores Gracias Gracias, la segunda ocasión Que mi compadrito Villos nos invita Gracias compadre Villos Gracias Es usted un señor a todo lugar Coqueto pero a todo lugar Goloso pero a todo lugar Gracias compadre Villos Espero no sea la primera Ni la segunda Ni la tercera vez que me invite Aquí estaremos Para bailar con la pao Y para ponerles algo de la música grabada La música recetada Un saludo para todos ustedes Gracias Señores Dios los bendiga Y hasta pronto La rumba no quiere raza Ponte el amor Sin horror Lo mismo se baila en casa Que en patio o en corredor Señores, señores Bueno, pues nos pasamos a retirar Ya viene Ya nos viene pensado Los saludos de compadre Sonido de la cumbiamba Y en donde bueno pues Esperando que Pues todo este programa Pues haya sido de su De su agrado, señores La gente bueno pues Que nos estuvo Escuchando por la parte de afuera Por la parte de De YouTube, señores Y la gente que estuvo con nosotros Dentro y fuera de chat, señores Bien, gracias Dios los bendiga Y con su ritmo calentito Baila la cosa rica Baila la idea verá La presencia de Sonido tramposo La presencia de sonido Los villos Nos vemos el jueves, señores Viene la presencia Sonido La cumbiamba Hasta la próxima Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Gracias.